Trabajadores de la Superintendencia Técnica de la empresa Casa Grande se dieron un día para compartir de un delicioso almuerzo de confraternidad, en donde reforzaron sus lazos amicales y compañerismo fuera de las horas de trabajo. La verdad que usamos ayer sería de mucha reverencia al Señor. Gracias, Señor, de esta manera le damos la bienvenida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cristo salva. Cristo salva. Gracias, Jesús. También contaron con la participación de funcionarios de la empresa, quienes agradecieron la loable labor que realizan en cada uno de los campos, permitiendo así asegurar la calidad de la caña antes de su producción. Buenos días, amigos. Estamos acá en una fecha muy especial para todos nosotros. Como saben, no todo es trabajo en la vida. También nos tenemos que dar el tiempo para agradecerle a Dios por todo lo que nos da, para compartir una mañana como esta, para conocernos más, para divertirnos un rato sanamente y poder renovar las energías que necesitamos para hacer un buen trabajo. Esta mañana es una experiencia técnica de trabajo, que tiene ayer muy importante para poderles, que tiene ayer muy importante para que los cultivos produzcan como nosotros necesitamos. Son ustedes valor de importante en la empresa. Son ustedes un granaje, parte de la empresa muy importante. Muchas veces converso con algunos compañeros, amigos, y les pregunto por qué trabajan, para qué trabajan, para qué se esfuerzan tanto. Y eso es bueno, es Dios. La palabra de Dios en la Biblia, así lo manda, que tenemos que trabajar con mucho esfuerzo y hacerlo como para Él, como para Dios, con la excelencia. Pero ese esfuerzo tiene un promosio. Ese esfuerzo es que cuidando nuestro corazón podamos cuidar también con una actitud a agradarle a Dios, cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestra esposa, de nuestros hijos, que después de Dios es lo más importante. Tenemos que cuidar de nuestro trabajo. En la Biblia también está a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuando nos toca cumplir una tarea hay que hacerlo con excelencia. Y por eso nosotros estamos agradecidos de cada uno de ustedes, de todos, de todos, absolutamente de todos. ¡Aplausos! Luego del reconocimiento por parte de los funcionarios de la empresa procedieron a degustar del riquísimo potaje, mientras los equipos de fútbol empezaron a jugar. ¡Aplausos! Los trabajadores pasaron momentos gratos entre compañeros, compartiendo risas y anécdotas que guardarán en sus recuerdos. ¡Aplausos! 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 Gracias.